Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento donde quiera que yo ando y no puedo ya vivir sin su querer Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento donde quiera que yo ando y no puedo ya vivir sin su querer Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Paso, logro conseguir más soluciones y una lágrima luz en plena oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Tanto más mi corazón Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si te acuerdas de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Ni una lágrima luz en plena oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Que lo tengo adolorido De tanto padecer Que lo tengo adolorido De tanto padecer De tanto padecer Que lo tengo adolorido De tanto padecer De tanto padecer De tanto padecer